No seduces como el mar, te duermes y luego te vas Cada noche volverás a deshojarte una vez más Si solo tú supieras lo que es quererte y no poder morder tu piel Si solo tú quisieras ir de regreso a San Miguel Por ti me voy, por ti no duermo Por ti me siento cuando sueño que te tengo que temer Tal vez estás con él y no me quieres ver La noche que me fui, los vi, los vi besándose Su mano en tu cintura, tus piernas entre las de él Recuerdo que soñabas con regresar a San Miguel Por ti me voy, por ti no duermo Por ti me siento cuando sueño que te tengo que tocar Y no me importa si estoy mal, así me siento y tuve que llamar La noche no se ve, nadie tiene que saber Este deseo es como un tren que no puedo detener Por ti me voy, por ti no duermo Por ti me siento cuando sueño que te tengo que tocar Por ti me voy, por ti no duermo Por ti me muero cuando sueño que me empiezas a besar Por ti me voy, por ti no duermo Y no me importa si estoy mal, así me siento y tuve que llamar Por ti me voy, por ti me voy, por ti me siento y tuve que llamar